Música Esto es por mi auto Ese auto vale más que toda nuestra vida Música ¡Vamos! ¡No pagarás mentira! Suma, eres suficiente ¡Levántate! ¡Párate! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Párate, imbécil! ¿Puedo ayudarlo? Sí, estoy buscando un amigo Se iba a encontrar con un tipo aquí Un tipo que se llama Sumer, no sé si lo conoces No, no lo conozco Muy bien, gracias ¡Lejadiste! ¡Imbéciles! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Ya verán! ¡Ya verán! ¡Eres un pobate! ¡En la cara! ¡Ali! ¿Dónde estás? Ven aquí, ven No, ven aquí, ven aquí No, por favor No, detente Bastardo Eres un cobarde José, para José ¡No hagas eso! José José ¡No, no! José, no lo mates José ¡Déjalo! ¡Gracias! Me salvaste Pensé que me mataría Míreme, imbécil Escúchame Esta es la segunda vez Agradecele a mi hermano que no te mato Y que no te rompo la cara Míreme 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 Gracias 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 Vas a estar bien, ya verás Ven Ven aquí Ven aquí Vámonos de aquí Tranquilo Ya estoy aquí Ya estoy aquí Oye Busquemos un doctor Mi ojo se está hinchando Tú tranquilo, Ali No te preocupes Luego del hielo Te pondré una crema Estarás bien Déjame ver Que un cuento Tú cállate No la conoces Yo la usaba después de las peleas Es la mejor que he probado de muchas Te hará bien Muy bien Entonces tú deberías usarlo Tú también recibiste una paliza Sí, claro, payaso Me dolió ¿Cómo está tu pierna? Mi pierna está bien Pero mi estómago no Me pegó mucho en el estómago Bien Te daré un analgésico Te sentirás mejor con eso Eres un gran amigo Te metiste en una pelea Sin siquiera haberlo dudado ¿Y qué podía hacer? Estaban trapeando el piso contigo Me demoraba un poco más Y limpiaban todo el lugar ¿Sabes qué? Ha pasado mucho desde mi última pelea Creo que tendré que volver a entrenar No me hagas reír Eres un buen amigo Y si hubiesen sido más peligrosos ¿Y si ellos hubieran tenido un arma? ¿Nunca dudas antes de hacer algo como eso? Podrías haber muerto por mí, Kusei No tienes por qué hacer esas cosas, amigo Pero estoy vivo Nunca dudas en sacrificarte por otros Pasaste cuatro años en prisión Por culpa de Gunei Tú eras inocente Pero... ¿Pero cómo sabes tú lo de Gunei? Si May me lo contó Maldita sea ¿Por qué me enteré por ella? ¿Por qué no me lo contaste tú? La verdad es que no lo entiendo Si estuvieras en mi lugar, entenderías Si estuviera en tu lugar No sería tan estúpido Como para ir a prisión por alguien más No sacrificaría los mejores años de mi vida ¿Por qué lo hiciste, hermano? ¿Ah? ¿Tu mamá te obligó? No, yo lo decidí solo Nadie me dijo nada Gunei tenía el examen De ingreso a la universidad al día siguiente Si se lo hubiesen llevado esa noche Habría perdido los estudios Y también los negocios Makara no existiría Ni tampoco nada de lo que tenemos hoy Si él hubiera estado en tu lugar ¿Qué habría...? Ali, por favor, olvídalo Ya se terminó todo eso, ¿quieres? Cállate No hables más de ese tema, ya fue ¿A qué te refieres con que se terminó? Es mi hermano, Ali Kunei Habría hecho lo mismo Sin dudarlo, también se sacrificaría por mí Estoy seguro de eso, no tengo duda alguna Somos hermanos Eso es lo que tú crees No lo creo, estoy seguro Ten esto Toma, presiónalo fuerte Ya es suficiente Sobreviví a la paliza, pero moriré congelado Usted lo dará bien Cállate y no hables Está muy frío Déjame ver, mírase ya Ah, con cuidado Ah, con cuidado Ah, con cuidado